Esta esquina se ha transformado en una esquina realmente muy peligrosa, con muchísimo tránsito en forma permanente, y bueno, es necesario, ya es una necesidad imperiosa poder colocar los elementos de seguridad. Inicialmente un semáforo, también hemos solicitado una cámara, porque bueno, aquí atrás a 100 metros tenemos las vías, lo cual es un punto complicado por el tema de seguridad. Y ya, hasta ahora no hemos sido escuchados. Anoche tuvimos este lamentable accidente, y no es el único. Periódicamente, anoche fue fatal, pero los anteriores no lo fueron porque Dios no quiso. Lo que hemos visto es que ha sido una esquina constantemente rápida, transitada, se buscan arterias rápidas como si esto las peor, como las son... Lo triste de esto es que siempre el ancho de espada es la muerte de alguien, es decir, tenemos que esperar que pase algo para que aparezcan, no lo estoy culpando a ustedes, pero aparecen ustedes, aparecen todos, y gracias a ustedes después las cosas se aceleran un poco. ¿Por lo menos alguna política para evitar accidentes y elementos para combatir la inseguridad? Sí, políticas que surgen de los vecinos, pero que tendrían que surgir de otro lado. Como un ejemplo que nada que ver con lo de ayer, vengo por la ruta por ese quicentenario, debe ser la única ciudad del país que entrás y nadie sabe por dónde tiene que ir, que está todo oscuro, pozos por todos lados, pero bueno, el día que se mate uno van a aparecer ustedes y van a ver si se logra algo. Las esquinas están muy expuestas, básicamente esta, la de la casa de electrodomésticos, que anoche destrozó absoluto. No, quedó a 10 centímetros del sereno el auto adentro. Fue una explosión tremenda. Estábamos todos acá, no alcanzás a ver porque después del ruido mirás y ya pasó todo. Pero fue tremendo el golpe. No sé la velocidad de la moto, no sé la velocidad, porque eso todavía no lo sabemos, pero es muy peligroso. Anhelar elementos de seguridad que son pedidos por los vecinos, y que como bien decía el vecino, están pedidos desde hace tiempo. Sí, esa es la realidad. Y por otro lado, ahora hay un elemento más que agregar, y es que en poco tiempo más, Blandingues en la intercesión con la vía va a quedar habilitada, lo cual prácticamente lo va a transformar en una autopista.